Ayer yo cité en uso de mis atribuciones a votar desde las 18.15 y a las 18.15 de los 5 llegamos 4. Como había que votar, votamos 2 a favor del presupuesto, en este caso del gobierno de la nueva mayoría, y 2 de Chile vamos en contra. Hubieron 3 empates y quedó para hoy día la votación porque nos regimos por el reglamento del Senado. Hoy día, llegamos los 5 y lo que sucedió, el Senador Alberto Espina tenía el poder del Senador José García Ruminó, estaba el Diputado Esquella en reemplazo del Diputado Melero, estaba la Diputada Cremila Pacheco en reemplazo de Manuel Monsalve que está delicado de salud, y yo como Presidente de la Comisión. Empezamos a votar los 4, votamos 2 a favor, 2 en contra. Y en ese instante, la segunda votación se integró recién, el Senador Pedro Araya, y cuando se hizo la votación, él se abstuvo. La explicación que dio ahí, que él se abstenía porque resulta que no estaba conforme con los programas del Servicio Nacional de Menores, y que lamentaba que él no llegó temprano, cuando yo puse en votación el proyecto, porque iba a pedir una votación separada, no la pidió. Pero la verdad es esa, al final 2 a favor, 2 en contra, y una abstención. Él es Senador de la República, él conoce el reglamento más que yo, porque la Comisión Mixta Presupuestos se rige por el reglamento del Senado, no es la Cámara del Gobierno, se le hizo ver. Cada uno asumirá su responsabilidad. Eso significa que cuando nos encontremos la Comisión Mixta Presupuestos, yo como Presidente voy a informar esto, se discutirá y se avanzará. El Senador Alberto Espina, al final, solicitó más o menos unas 30 consultas, en la cual yo estoy obligado como Presidente de la Comisión Firmal, pero no fue por la unanimidad de los integrantes.